Es noche de viernes y vamos a ponerle todavía más color. Bueno, vea, ya Lucy y yo andamos así. Ah, no, ya andamos coloridas así. Bien encendidas, ¿verdad? Aquí, ¿no? Pasamos por la calle y nadie nos atropella, ¿verdad? Con estos colores. No. Así es, de largo ya nos hacemos notar. Pero, mira, estamos apenas así vestidas para hablar de moda. Por supuesto, claro que sí. Nosotras que sabemos tanto de moda, por supuesto. No, no, nosotras no sabemos en realidad de moda, no, no, no. Pero el personaje o la dama que les vamos a presentar a continuación, ella sí que sabe de moda. Es más, sabe tanto que está practicando una técnica legendaria de moda. Vean ustedes. De hecho, la fuimos a visitar a Santa Bárbara de Heredia, donde es su hogar, y nos habló de esta técnica, pero que curiosamente tiene como ingredientes principales frutas y verduras. Sí, pero esto a mí me dejó como impactada. Y cuando veíamos esas imágenes, antes de ir a la pausa, yo veía como una especie de mondongo ahí dando vueltas. Yo decía, ¿qué es esto? Un caldo ahí. Sí, o sea, yo sé que ustedes se quedaron igual, así, con los ojos abiertos, diciendo, ¿pero qué es esto? Bueno, nosotras estamos igual. Entonces, mejor nos vamos hasta Santa Bárbara de Heredia a ver qué es lo que está haciendo esta diseñadora textil. Catalina es una joven de 27 años de edad. Ella escoge muy bien sus frutas y verduras, pero no para comerlas, sino para un proyecto muy innovador. Yo no estaba haciendo magia, ni siquiera era jamás rezar. Ah, claro, ¿verdad? No es brujería, no es brujería. A mí me encanta, digamos, aprovechar las técnicas antiguas y también rescatarlas. Entonces, desde el 2013 comencé a explorar todo lo que eran los tintos naturales. La cultura japonesa fue la base de la inspiración de este sueño. A mí me gusta mucho utilizar la técnica de los chiboris, que es de amarre y es de origen japonesa, para poder hacer diseños utilizando también los tintos naturales. Las ollas de su casa son las herramientas para crear sus mejores obras. Podemos utilizar fácilmente, desde nuestros casos, moras, el albaíz de cúrcuma, lo pueden utilizar también en polvo, no hay problema. Pueden utilizar cáscaras de cebolla, van recolectando a poquitos, porque obviamente no con una sola cáscara de cebolla lo van a hacer, necesitarán tal vez un kilo. Francia, Italia y Estados Unidos tienen sus pasarelas de moda, pero Santa Bárbara no se queda atrás. Ay, yo me siento muy orgullosa, me siento muy feliz de tener una prima como Cata, porque como yo la llamo a ella, ella es una activista del medio ambiente y cultural. Su talento ahora lo comparte en diversos lugares. Mi fuerte es ser diseñadora textil, pero yo soy una artista, bueno, se podría decir que estoy como emergiendo, ya que hace poco expuse en la Bienal Internacional de Textiles, que se dio, digamos, internacionalmente aquí en Costa Rica, en el Museo Nacional y también en el Centro Cultural Omar Dengo. De Barrio en Barrio es ahora la forma en la que lleva sus proyectos a otras personas. Ella participa en un proyecto que se llama De Barrio en Barrio, que es un proyecto chivísima, en donde van literal de barrio en barrio, en Heredia, a dar a conocer toda la cultura, personajes culturales, emblemáticos, pueblos, vecinos, etc. para que todas las personas conozcamos a nivel cultural qué es lo que nos ofrece Heredia. El objetivo, digamos, de Barrio en Barrio es poder, digamos, ayudar también a entender de cómo ha sido tanto el pasado como el presente de nuestra cultura herediana. Una joven que vio en las verduras y frutas una forma de hacer moda sin dañar al ambiente. Me motiva a poder rescatar nuestra cultura de tintes naturales, ya que se está comenzando a perder porque muchas de nuestras industrias textiles solo utilizan tintes químicos que nos hacen daño y a largo uso generalmente nos daña nuestra salud, tanto nuestra propia salud como la del ambiente. Ya lo sabe, si desea lucir sus mejores prendas, guarde sus cáscaras que a la de menos, este es el look ideal para el 2023. ¡Qué talentosa, de verdad! Y es que yo rescato que combina todo lo que ama hacer, ¿verdad? Combinó sus estudios universitarios desde el 2013, ahora con esta técnica japonesa que definitivamente provee un beneficio increíble para el medio ambiente y para la cultura de nuestro país. Porque ya bien lo decía, ¿verdad? Sí, hay pasarelas o hay diseñadores de modas que utilizan diferentes telas, pero bueno, todas son, ¿qué se diría?, teñidas o el color se los aportan muchísimos químicos, ¿verdad? Y ella a través de esta técnica está generando un impacto muy positivo en la naturaleza, así que es un proyecto, me parece muy interesante e innovador. Y uno no se pone a pensar que finalmente también, pues todos esos químicos, si uno no cuida la calidad de lo que está comprando, pues terminan encima de nuestra piel y siendo absorbidos, ¿verdad? Así que por ahí también viajan todos los químicos, pero la propuesta de Catalina no solamente es innovadora, aunque sea que esté retomando una técnica que fue utilizada hace muchísimos años atrás por la cultura japonesa, sino que me encanta que se haya convertido en una influencer para todo el grupo que la rodea, familia, amistades, un activista que no solamente rescata todas esas técnicas en la parte textil, sino que incluso se involucra con estos otros proyectos para conocer por la identidad herediana, por ejemplo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Este es el tipo de influencer que necesitamos, ¿verdad? ¡Ay, verdad! Ahora que está de moda esa palabra, ¿verdad? Me gusta más este tipo de influencer a la que sale así. ¿Cómo es así? Dino así, ¿cómo hacen? ¿Qué hacen así, trompita? ¿Así? ¿Verdad? ¡Ay, de lado! ¡Así, sí, sí! ¡Bendecida en victoria! ¡Así! O pone un salmo bíblico, pero aquí era. Así, ¿verdad? Me gusta más este tipo de influencias como la de Catalina. Muchas felicidades. Perdón, ese me fue un comentario personal, pero bueno, ahí aflora lo que uno siente, ¿verdad? Es lo que es. Es lo que hay, ¿verdad?